andamos aquí mi gente en miami beach en normandy en alto en rojo trabajando estamos limpiando dos propiedades estamos limpiar esta propiedad miren cómo está aquí de hojitas vamos a limpiar esta propiedad este es como calcular los trabajos mi gente les voy a hablar un poco le voy a dar un poco de ideas no es que especialmente así es como yo digo es una idea para la gente que está empezando el negocio el trabajo como calcular el trabajo pues los trabajos se calcula mi gente depende la capacidad de tu nivel de qué cantidad de trabajo tiene cuando empezaste si acabas de empezar porque mira si acabas de empezar y no tienes trabajo a un trabajo donde sólo saque tu comida tu hora de trabajo 15 dólares la hora 17 dólares la hora depende si no tienes trabajo trabajo por hora voy a hacer esta limpieza voy a calcular saliendo voy a calcular salir por hora la comida combustible porque no tienes trabajo están empezando un negocio no puedes ponerte a cobrar como una compañía o como alguien está en por mediación de compañía de mediación este se puede agarrar de eso porque no tienes trabajo quieres cobrar como una compañía o como otro que está más avanzado en el tiempo de trabajo si te pueden dar el trabajo no te estás arriesgando mucho a que te den el trabajo no entonces al fin del cabo no vas a trabajar pero si hay algún tiempo un ejemplo como nosotros que ya vendiste el mes completo tienes vendido el mes completo los 30 días sea mantenimiento sean árboles lo que sea pero tú tienes trabajo para los 30 días si te sale un trabajo más si te sale un trabajo más o un mantenimiento ya tienes que cobrar más de lo normal que estás cobrando porque no vas a dejar lo que tienes ya fijo por algo nuevo por ejemplo yo tengo un precio en el día con la gente y el amigo para yo hacer un trabajo de un árbol de piedra de lo que sea al día con mis muchachos que es un trabajo de tres días tienes que pasar lo que yo ya tengo ganado con los mantenimiento fijo si yo me pongo a hacer mantenimiento con los dos muchachos en el día voy a acordar cierta cantidad de dinero si una persona si un trabajo nuevo me está saliendo yo tengo que sobrepasar ese ese tiempo y ese dinero porque si no estoy descuidando lo que tengo por algo que no ok para adelante siempre ideas del trabajo